Bien, estamos aquí entre amigos y prácticamente estamos en los comentarios de la clase de un curso de milagros de la clase 16 y hoy estuvimos hablando del perdón, del perdón, recordamos el perdón de situaciones, el perdón a nosotros mismos, el perdón con la ley del espejo, pero hoy trabajamos el perdón a nuestro prójimo, hicimos en la clase una meditación para perdonar al prójimo y también al final una oración para cerrar ciclos, pues eso bueno, para los que están en el curso, pero pues vamos a escuchar la experiencia de los que estuvieron en la clase y que estuvieron haciendo esta oración y haciendo esta meditación. Terry, cuéntanos tu experiencia o no sé lo que tú quieras comentar. Sí, buenas noches, me encanta lo que has traído sobre esta meditación para el perdón, es una práctica que quería hacer un comentario primero antes de decir mi experiencia, hay a veces que hay a veces que uno cree o se ha perdonado a algunas personas y hay a veces que cuando esa meditación surge que como uno está callado y el espíritu te habla, te das cuenta que no has perdonado. Y te dejas saber a quién debes perdonar verdaderamente cuando uno ha creído en el pasado que lo ha hecho, porque de la palabra para afuera, como tú explicaste en la clase de corazón, no la mente. Mi experiencia como tal, yo estas meditaciones las he practicado varias veces, por eso que lo digo por experiencia, lo que me ha pasado con eso de que yo pensé que había perdonado a alguien y no lo había perdonado. Este, el diariamente practicar esta meditación del perdón, me ha traído mi familia juntas, unidas, le digo por mi hermana, tuve una relación con mi hermana que yo no podía entender. Trataba como uno mismo tratar y tratar como reunirnos y estar bien, pero siempre había algo, había siempre algo y era yo. Como usted dijo en la clase, me perdoné yo y la perdoné a ella y todo cambió, todo cambió. En nuestra relación, lo estoy viviendo ese cambio y es una cosa tan maravillosa y tan bonita que hasta que uno no tiene esa experiencia que verdaderamente uno lo vive, uno puede decir esto funciona. Así que le quería decir ese consejo y además de mi experiencia. Wow, wow, qué bonito y pues ahora sí que dando testimonio del resultado de la oración del perdón a ti misma y luego el perdón a tu familiar, tu hermana y cómo cambiaron las cosas. Y eso es lo que estábamos hablando hace un momento, cuando hacemos esto, observar qué cambios hay. Aunque decíamos que en la meditación que hicimos del perdón a nuestro prójimo, con los ojos cerrados, porque les dije, imagínate que está esa persona frente a ti, ¿no? Entonces, es a nivel energético todo esto, es impresionante lo que sucede, porque aunque no está físicamente al frente de ti, tú mentalmente estás ahora sí que soltando ese perdón, pues todo lo que dijimos ahora y decíamos en la meditación. Y qué observas, observas algún cambio en esa persona ahí cuando hiciste eso, y es a nivel espiritual. Entonces, sí, sí hay cambio que luego se refleja en esta parte terrenal, se reflejan y se ven los resultados. Entonces, yo creo que pues Terry lo dijo pues puntual lo que su experiencia de que ella ya lo ha practicado y pues ahora esto nos vuelve a confirmar que no lo dejemos de practicar. Sí, dice Minerva, dice, tengo que practicarlo varias veces, pues varias veces, dice, no me esperaba este ejercicio. Pues sí, ahora sí que cuando estamos hablando estos temas, pues tenemos que dar herramientas, por eso es el curso, tenemos que dar herramientas para que ustedes las tengan, las practiquemos, las practiquemos, las tengamos, dijo el otro, las practiquemos, pero que también podamos enseñar a otras personas en su momento, porque de eso se trata, que podamos expandir esa resonancia. Resonancia, sí, que ya nosotros ya nos sincronizamos al cielo, de la resonancia del amor, pero aquí en este planeta todavía hay muchas personas, incluso nuestra familia, que todavía no resuenan en el amor y nosotros estamos resonando en el amor y ellos están en otra vibración, en otra vibración. Entonces, si practicamos esto, en los tiempos de meditación, eso vamos a ver resultados, sobre todo nosotros. Y un curso de milagros es eso precisamente, nos enseña a estar en la zona de paz y desde ahí ver la vida. Pero hoy, en esta clase vimos que desde la zona de paz, que es nuestra alma, nuestra parte pura, desde ahí perdonar a nuestro prójimo. Pues bueno, que esto está interesante, espero que haya más comentarios de sus experiencias de esta clase del día de hoy. Y la verdad, dice Minerva, no me lo esperaba, pues bueno, qué bueno, que pudo sorprenderte Minerva. Pues tenemos tarea, Minerva, tenemos tarea, tenemos tarea, todos tenemos tarea, todos hemos pasado situaciones en la vida, todos. Y como dije en la clase, nos necesitamos, necesitamos a nuestro prójimo y nuestro prójimo nos necesita para que juntos regresemos a casa, porque solos perdemos el camino, ¿ok? Entonces, pues qué bueno. ¿Alguien más que quiera comentar? Minerva, vi tu micro abierto. Sí, nada más para decir que ahora todo tiene sentido. Antes cualquier situación, a lo mejor yo no le encontraba sentido, o un porqué, o quizá injusticias, o cosas por el ejemplo. Pero ahora, ya sé que todo tiene un porqué, tiene sentido, tiene... Un paraqué. Está planeado, tiene que pasar todo esto, un paraqué, así es. Qué bonito. Qué bueno, me da gusto que estemos aprendiendo juntos. Así es. Y seguir evolucionando, seguir creciendo y preparándonos para cuando regresemos a casa otra vez, pero con más vibración, más luz. Así es. Qué bueno, gracias por compartir, mi querida Minerva. Terri, viene, suéltala, 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 vea tu mano, o se puso solita. Sí, no. O fue tu guía que puso la mano. Más o menos. Ok, viene, suelta, suelta. Sí, quería decirle a los que están escuchando que van a haber momentos que uno no quiere entrar en algunos lugares profundos, o unas heridas profundos que uno tiene, que haya estado arrastrando por muchos años. Pero quiero decirle que no tengan miedo, porque lo que hace es que uno tiene miedo a llegar a esos lugares por al fin de esa meditación y ese perdón. Viene algo bonito. Tú sabes, como decimos en el refrán, tú sabes, en el final del túnel va a haber la luz. Y quería decir ese comentario, no sé por qué, pero no tengan miedo en hacerlo, en llegar en eso, en esas profundidades que a lo mejor son heridas, que son bien profundas. Profundas, muy dolorosas, y pues yo creo que la solución está en el perdón. O sea, el perdón es la preparación para prepararnos para entrar al cielo, al cielo. Ahí te puso en el chat, dice, Minerva, gracias, Terry. Entonces, sí. De nada, un placer. Tienes razón, tienes razón. Porque a veces perdonar a mi prójimo, es que no quiero, es que me duele, me dijo, me hizo, me destrozó, así, así, ¿no? Es cierto, cuando son cosas tan, tan fuertes, este, dependiendo el nivel de conciencia, dependiendo de dónde lo vas a hacer, porque si quieres perdonar a nivel mental, va a ser difícil. Porque acá, por lo general, busca culpar y encerrar en la cárcel de la culpa. Pero, si lo hacemos desde la zona de paz, como aprendimos en la clase de hoy, va a ser, nos vamos a dar cuenta que esa persona es igual que yo en el alma, en el espíritu, que tiene una parte en su interior, en una profundidad de su ser, de su alma, una zona de paz, y que hay inocencia, es inocente. Pero que todo lo que hizo, hizo, fue a nivel mental, ¿ok? Entonces, si yo quiero perdonar de mente a mente, no se puede, tiene que ser desde la zona de, bueno, no va a perdonar, definitivamente va a juzgar. Pero si lo hago de mi zona de paz, a la mente de esa persona, ¿por qué? Porque la mente de esa persona fue lo que hizo las cosas, no fue su parte pura, ¿ok? Sino a nivel mente, como vimos en el dibujito, se acordarán, la flecha en la parte del ego de la mente. Entonces, esto nos enseña, cuando una persona no quiere perdonar, y le dices que me cuesta trabajo, hoy aprendimos, que lo está haciendo desde la mente, no lo está haciendo desde la zona de paz. Porque desde la zona de paz, fluye solito, ¿sí? No cuesta trabajo perdonar, ¿por qué? Porque sabes que en el interior y en la profundidad de esa persona, hay inocencia, hay pureza, hay amor. Porque en el interior, todos somos iguales, somos espíritu. Hasta filósofo me salió, qué bárbaro. Pero bueno, estamos aprendiendo. ¿Alguien más que quiera comentar sobre lo que hoy aprendimos en la clase? Lucy Harriton, adelante, Harriton. Yo pensé que no iba a hablar esta noche, pastor. ¿Cómo está? No, no, yo estaba esperando que hablaras, Lucy. Yo dije, Lucy se está tardando. Si no habla, le voy a decir, habla, Lucy, habla. Habla, habla. Le voy a decir, suelte, suelte. Suelte, suelte, a ver, venga, suelte todo lo que trae. Bendícenos. Sí, bendecidos estamos todos desde la zona del amor. Así es. No, excelente la clase, pastor. Aprendiendo, analizando y aprendiendo. Como decía Terry, uno piensa que ya perdonó, y sí, he hecho acciones de perdonar y orar, pero siempre, ahí aparentemente estaba todavía algo muy en el alma, muy escondido algo. Y yo presenté la persona, hay una cosa que cuando yo quiero visualizar, no veo la persona nitita en la visualización, sino como turbulencia, como que no se le ve bien. Eso, si es por causa de algo, porque no, no sé visualizar o qué, a qué se debe. Y después comento otra cosa. Ok, en el ejercicio dices tú que pusiste esa persona, pero no se veía claro. Ok, yo preguntaría cómo estaba tu ambiente alrededor, había mucho ruido, estabas tranquila. No, nada, no, nada, estaba todo tranquilo, sí. Y tú, ¿cómo estabas? ¿Tranquila o andabas nerviosa con algo, una situación? No, sí, no, no, no. No, bueno. Concentrándome. Bueno, yo creo que estamos aprendiendo a visualizar, estamos aprendiendo a concentrarnos, tú dijiste la palabra, concentrándome. Sí. Este, lo importante. Es necesario que se vea como si fuera que estoy viendo una foto o ver a la persona. Bueno, no, no, es imaginarte que está frente de ti la persona, y quizás con la imagen que, la última que tiene, no sé, qué es lo que tu mente te va a poner, ¿ok? Sí. Pero si está borroso y que no ves claro, tú tranquila, o sea, lo importante es, tú sabes que está ese nivel de energía, esa persona que tú estás perdonando, que le estás diciendo a su alma, recuerda que en la cuestión cuántica no hay distancias. Es correcto. Tú simplemente lo trajiste para poder soltar el perdón, y si no se ve claro, bien dijiste la palabra, la concentración. Conforme vamos practicando más la meditación y todo eso, las cosas empiezan a aclararse, ¿ok? Lo importante es que en el fondo de tu corazón sabes lo que es o quién es. Eso es lo más importante. Muy importante, muy importante. Y entonces, la oración última de cerrar ciclos es maravilloso, porque pues sí, uno puede perdonar, pero a lo mejor se olvidó de cerrar el ciclo de ese pasado o de esa herida, y todavía quedó algo allí que no se solucionó, no se resolvió, ¿verdad, Pastor? Eso es lo que yo percibo, ¿no? Sí. De que al no cerrar ciclos, me gustó muchísimo y ya, y bueno, yo sentí mucho, mucha, mucha paz, mucha, como, ¿cómo le digo? Muy livianita, me pongo cuando yo estoy haciendo el espíritu y que, que, que el espíritu está, es una, una, una paz, una paz inmensa, ¿no? Sí. Fue muy linda. Gracias, gracias al cielo que aprendimos juntos. Y lo importante es que estas herramientas que yo les doy en los apuntes del curso, pues ustedes lo van a tener, a lo mejor lo van a transcribir, a imprimir, no sé, para tenerlo ahí, practicar, voy a cerrar ciclo. No es una oración de que, como las que venden en la iglesia católica, ¿no? De que te librite, tienes que decirlo así, no. Yo dije al principio, esta es una sugerencia, un ejemplo de oración para cerrar ciclos. Entonces, esto es como una guía que nos va a ayudar a, a, ¿qué es lo que tengo que decir cuando cierro ciclos, verdad? Y yo estoy seguro que cuando están orando, se les va a venir más ideas de qué decir y lo, lo agregan, ¿sí? Es una guía, pero yo creo que sí va a ayudar mucho si hoy lo hicimos en la clase, ayudó, este, pues yo sé que en nuestra vida diaria, cuando ya sabemos, esto ya cerró, ahora para poder iniciar algo nuevo necesito cerrar. Ahora, esto funciona mucho, la, la, lo que hicimos del perdón al prójimo, por ejemplo, cuando hay relaciones de pareja, que ya se terminó esa etapa, esa situación, hablaba yo de ese cordón energético, como un cordón umbilical, también de que se corte ese cordón energético que los unía a los dos para poder cerrar ese ciclo, estaba en una cuestión de pareja. En cuestiones de hermanos, como mencionaba Terry, pues no va a cortar ese cordón que hay de familia, de, 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 que hay entre ellos, entre ellas, ¿por qué? Porque es algo que ya están, es el, es, es el árbol transgeneracional, están unidos, ¿ok? Y, y si, y si, y si ella empieza a vibrar, a resonar, pues de alguna manera que ese cordón pueda recibir esa resonancia que ella está teniendo y que ella pudo ver ahora, tomó el ejemplo de Terry, con su hermana, cómo hubo cambios, beneficios, cosas bonitas, ahí no se corta ese cordón, ¿por qué? Porque están unidos, eh, desde, como dijera el paisano, desde, desde, desde los padres, o sea, es el árbol, pero cuando estamos hablando de cuestión de parejas, que ya se terminó el ciclo, que ya se terminó esa relación, si es necesario cortar todo, la cuestión energética, y, 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 y poder tú, seguir tu vida, porque esa persona ya, como vimos en la, en la oración de cerrar ciclos, ya hizo lo que tenía que hacer, para que tú estés en el lugar que estás ahora, despierto, todo vivo, todo contento y feliz, ¿sí? Y es importante esto. Ya él se, se retornó uno a, a su propia esencia, ya no está atado a esencia de, de la otra alma. Ajá. Porque eso es ataduras de alma que hay que romper. Sí, es que cuando estamos hablando cuestión de pareja, eh, eh, ya desde el momento que tienen un contacto sexual, hay una unión energética. Bueno. Y, y, y luego, si hubo hijos, en fin, entonces, si, lamentablemente, al final, la, la, la relación no funcionó, o, o, por X o Y, que lo más común son las famosas traiciones, como vimos en, en algunos ejemplos del, del árbol transgeneracional, las traiciones o infidelidades o adulterios, este, pues se romp, se rompe esa relación marital ya, ese cordón se debe cortar porque ya no hay una relación marital, lo único que se mantienen unidos es padres, como padres sobre los hijos, nada más. Ajá. Ajá. La paternidad. Y ahí es la situación entre el adulterio, es que cuando están las personas, eh, haciendo sexo con otros, pues se están uniendo todas esas almas unas con otras. Sus energías, así es. Sí, sus energías se quedan pegadas unas a otras y eso acarrea muchas cosas, eh, en la mente, muchas depresiones o muchas de lo que trajo la otra persona. Ahí está el peligro del adulterio, eso es lo que el padre en la Biblia dice, que no le gusta el adulterio porque es, una persona se casa con otro y se casa, son muchos matrimonios y unidos todos. Sí, por eso hay que cerrar ciclos y debe haber una, pues una separación. Bueno, Terry, ahora sí que comenten las dos, yo creo que Terry quiere decir algo, algo más, antes que venga Terry, este, algo más, Lucy, sigue comentando, termina tú. No, pues, no, pues, eh, eh, sí, era la importancia de cerrar los ciclos. Ok. Sí. Bueno. Yo he dicho este tipo de don y de ejercicios y uso para la sanidad interna, ¿no? Esto, eh, especialmente la atadura de alma entre seres, muy importante. Vamos a aprender, no se pierdan lo que vamos a aprender con respecto a esto de las almas, que es lo que sucede, somos energía, vamos a aprender detalles importantes, pero también la importancia de cómo limpiarnos, porque somos energía, cómo cuidarnos, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias. Un placer, mi querida Lucy. Terry. Saludos, Lucy. Eh, yo quería traer. ¿Cuál para ti, Terry? Gracias. Las dos, las dos damas son de Florida. Sí, estamos bien cerquita. Bueno, ahí te dejo, Terry, para que hables. Sí, es que con el ejemplo que ella trajo, quería dar una de mis experiencias que también tuve. Yo tuve casada por 14 años, que fueron mis dos hijos, mis dos varones, y tuve un matrimonio bien difícil, emocional, y bueno, pero yo me daba cuenta después de haber despertado, me daba cuenta que yo no, cada vez que hablaba con él en el teléfono, como que no lo soportaba. Entonces, yo creía que lo había perdonado. Entonces, tomé en silencio, y empecé a meditar, e hice la meditación del perdón. Y entonces, verdaderamente, como estábamos hablando en el curso, en la clase, esta verdaderamente fue diferente. Tan diferente, tan diferente, que tan pronto terminó, yo recibí una llamada de él, y cuando comencé a hablar con él, me estuve riendo con él, que nunca me había pasado. O sea, es que pude entender la conversación, pude practicar en la conversación, fluyó tan y tan diferente, que entonces, de eso es lo que Ernesto está hablando. Que el cambio es que tú lo notas inmediatamente, y yo pensé que lo había perdonado, y estamos hablando, divorciada desde el 2004. O sea, estamos hablando de 19 años, y creía que lo había perdonado. Pero yo como que cuando me llamaba, quería enganchar, sí, sí, no me mostré ocupada, o sea, no quería una conversación. Pero cuando medité, eso salió, el espíritu me lo mostró, y tuve que hacer lo que tuve que hacer, y me siento muy, muy, muy bien. Libre, en paz. Libre, en paz, exacto. Porque aún tengo la unión con él, dos hijos, tenemos nietos. Yo todavía hago un vínculo que tengo como familia, como estaba explicando en esto. Esa paternidad, ¿no? Son padres. Exacto. Son parte del árbol, ustedes, ¿no? Exacto, exacto. Y es muy bonito ahora tener unas conversaciones familiares, nietos, que no tuve eso, y ahora tengo la experiencia de tener eso, por esta práctica, que es muy bonito. Claro. Bueno, lo dejo con eso. Oye, Terry, gracias por compartirnos tu historia, tu experiencia. Por supuesto que aprendemos, porque estamos hablando de resultados, de resultados del poder de la oración, y lo que, pues, estamos hablando del árbol transgeneracional, del plan del alma. Todo esto, pues, bueno, creo que es súper importantísimo. Bueno, qué bonito, qué bonito entre amigos, qué bárbaro, qué bonito están. Yo estoy aprendiendo, escuchando sus experiencias, aprendiendo. Bien, pues, seguimos. ¿Alguien más que quiera comentar de lo que estuvimos en la clase de hoy, en la clase número 16 de Un Curso de Milagros? Y aprovecho, porque esto va a estar en YouTube, hacer el comercial. Si no están en el curso de milagros, en un curso de milagros, se están perdiendo, de veras, muchas cosas interesantes. Estamos ahorita en la clase 16, vamos por módulos. Para acompañar un curso de milagros, que es un libro que, la verdad, yo creo que en un año no podríamos hacerlo. Tiene muchísima información de lujo, de relevante, que fue canalizado, en fin, que nos ha servido. Entonces, estos módulos son de acompañamiento, nada más, para ir comprendiendo mejor el libro. Entonces, si no estás inscrito, pues, inscríbete. Bien, ¿alguien más? Si no, pues, nos vamos. Nos vamos de un, entre amigos. Porque ya, si nos fuéramos ahorita, con todo lo que compartieron hoy ustedes, las damas, no, hombre, estuvieron, pues, ahora sí que son puntos benditos entre las mujeres. Este, estuvo genial todo lo que compartieron hoy. Fue como una clase, pero a través de experiencias. Entonces, hoy fue, esto fue la parte de la cereza de la clase, de los comentarios de ustedes. Yo así lo considero. Pues, bueno, pues, si ya no hay más comentarios, vamos a despedirnos. Ya por hoy, estuvo buenísimo, 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 buenísimo. Lucy, yo veo tu micrófono. No, no, era para nomás despedirnos, oye, estuvo maravilloso. Gracias a Dios. Entonces, ahorita, pues, les mando los apuntes para que los tengan, los lean. Y, pues, bueno. Con expectativas de las bendiciones que vienen. No, van a ver, van a ver, es lo que falta. Tenemos que hacer un cierre espectacular de este módulo cuatro con la ayuda del cielo. Bueno, pues, bueno, abran sus micrófonos para despedirse. Manden saludos a todas las naciones, al infinito y más allá. Gracias a todos. Por aquí, con todos, con todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo voy a mencionar Lucy Harrington, Minero Amaldonado, Terry, Aurora Muñoz, Isabela López, Laura Peterson, Normita, y ahí sí ya no supe quién es Moto G4. El Moto G4. L de L. L de L es Normita. Ah, Normita. Está allá en Nuevo México. Y Moto G4, ahí sí de plano ya dicen que los adivinos no entran al reino de los cielos. Y no vamos a poner trance aquí. ¿Quién será Moto G4? Pero quien sea, Moto G4, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Saludos a todos. Un abrazo. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Iguale a todo. Bye. Bye.